El mercado está vacío y las calles solas están Los trabajos están quietos, la cosecha terminó Los aviones van sin rumbo y no hay nadie en el control Todo queda suspendido a la entrada del gran rey El rey ya viene, el rey ya viene Ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya El rey ya viene, el rey ya viene Gloria a Dios, el viene por mí El martillo del carpintero En el suelo se quedó Y la esposa en su casa Sus quehaceres ya dejó Ropas blancas están hechas Para los que salvos son A reclamar el alma eterna Quiere Jesús el salvador El rey ya viene, el rey ya viene Ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya El rey ya viene, el rey ya viene Gloria a Dios, el viene por mí El rey ya viene, el rey ya viene Ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya El rey ya viene, el rey ya viene Gloria a Dios, el viene por mí El rey ya viene, el rey ya viene El rey ya viene, el rey ya viene El rey ya viene Ya se 울ó Mares nos dedicanos Ya se encuentran aquí